Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y en una movida que se veía venir, la erigencia del UTC de Cajamarca confirmó que el técnico nacional Franco Navarro no continuará como entrenador del primer equipo del Gavilán Norteño. La gota que rebalsó el vaso fue la derrota sufrida el fin de semana pasado ante el Carlos Stein por 2 a 0 correspondiente a la fecha 11 del torno de apertura de la Liga 1 Betso. Navarro volvió al club esta temporada pero tras 10 partidos jugados el equipo Cajamarquino solo suma 8 puntos producto de 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Son décimo cuartos en la tabla acumulada y están a un punto del descenso por lo que uno de los estrategas que más tiempo duró en el cargo en su momento en el equipo del UTC no se pudo sostener aunque la erigencia del Gavilán Norteño no se quedó con los brazos cruzados y presentó este jueves a Marcelo Grioni como su nuevo técnico el cual manifestó que llega con mucha ilusión de poder revertir la situación actual en la que se encuentra el equipo. Además asegura que tienen un buen plantel y aspiran a una clasificación a una copa internacional. El técnico argentino de 55 años estuvo hasta la semana pasada dirigiendo al Cusco Fútbol Club en la Liga 2 pero ante los malos resultados fue despedido luego de casi 6 meses en el equipo aurinegro. Y siguen las repercusiones de la derrota en Brasil de Alianza Lima frente al Fortaleza por 2-1. En este caso en conferencia de prensa el criticadísimo técnico argentino Carlos Bustos dejó sus sensaciones del partido que hizo el equipo blanqueazul. Un partido que los dos equipos iban a salir en busca de resultados. Somos los dos equipos que estábamos retrasados en el grupo. Creo que Fortaleza tuvo un poco más de manejo de balón y algunas oportunidades más pero nosotros también creo que llegamos con peligro varias veces. De hecho promediando el segundo tiempo conseguimos la igualdad y después creo que fue una jugada que se podría haber resuelto. El segundo gol de Fortaleza. Bueno evidentemente estamos en un grupo muy difícil. Nosotros vamos a tener ahora dos juegos de local y si queremos tener alguna chance de poder tener alguna posibilidad de clasificación tenemos que recibir el miércoles a Colo Colo y también jugar un partido. O sea que a eso hay que adaptarse. Es algo que todos los equipos van a vivir. De hecho ahora le va a tocar después de recibir a River. Las últimas dos son salidas para Fortaleza. Mientras que el volante nacional Jairo Concha habló el motivo de la derrota en Brasil. Sí claro bueno verdad como tú dices ha paseado su fútbol acá por Brasil por varios equipos y bueno nos dijo que claramente el ritmo del fútbol brasilero es distinto. Acá se juega todo más rápido. Te cae más rápido la marca. Y bueno creo que eso fue más o menos lo que se vio hoy en el partido. Fortaleza un buen equipo que tenía la pelota pero nosotros también tuvimos nuestras opciones. Creo que si bien es cierto Fortaleza tuvo más la potencia del balón y tuvo un poco más de ocasiones. Nosotros no nos quedamos atrás. Creo que por una jugada fortuita creo nos terminan ganando pero bueno así es y vamos a seguir remando para conseguir los otros puntos que quedan. Por otro lado el delantero argentino Hernán Barcos dejó muy optimistas declaraciones de lo que fue el partido en Brasil a su llegada Lima. Creo que hicimos las cosas bien. Cuando conseguimos el empate estaba en el mejor momento nuestro. Ahí después ellos se encuentran con otro gol. Es medio sorpresivo pero bueno son cosas que pasan. El fútbol es así. No siempre es justo entonces nosotros debemos seguir trabajando y sobre todo tenemos la cabeza fría. Creo que fue uno de los mejores partidos que hicimos libertadores. No traemos el resultado que queríamos pero bueno hay que seguir trabajando. Siempre nos está faltando un poquito internacionalmente y esperemos seguir mejorando para que un día este nos alcance. Mientras nos dé matemáticamente vamos a tener esperanza. Después que no nos dé más veremos a qué apuntamos pero hasta ahora vamos a apuntar a la cita del octavo. Nos quedan tres partidos que van a ser tres finales para nosotros y esperemos poder ganarlo. Como se recuerda Alianza Lima sigue sumando partidos sin ganar en Copa Libertadores. Ya son 26 encuentros sin sacar los tres puntos y la siguiente fecha querrán cortar esa nefasta estadística cuando reciban al Colo Colo del Gaby Costa en el Estadio Nacional el 5 de mayo. Pero antes deberán recibir en matute al Carlos Sten para seguir subiendo puestos en el torno a apertura de la Liga 1 Bettson. Y yendo a la otra cara de la moneda luego de la gran victoria del Melgar de equipa en el Estadio Monumental de la Unza por 3 a 1 frente al Racing Club de Avellaneda el goleador histórico del equipo rojinegro Bernardo Cuesta dejó sus sensaciones en caliente de este encuentro. Sabíamos de la jerarquía del rival lo que nos jugábamos para seguir en competencia por el objetivo de clasificar así que era un partido muy importante para nosotros. La entrega creo que el equipo se entregó al 100% en todo momento fuimos a buscar el encuentro sabíamos que el rival nos podía lastimar pero pero igual nosotros convencidos de nuestro fútbol de nuestra idea creo que la pudimos plasmar y bueno nos llevamos tres puntos que son vitales para lo que resta. Sí estamos ahí todavía quedan tres partidos tres finales este es un paso más del que dimos pero pero bueno mentalizado en lo que viene y seguir de esta manera. Como se recuerda el equipo Characato deberá visitar al River Plate de Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo en un duelo clave para seguir soñando con la clasificación octava de final de la Copa Sudamericana aunque antes el Melgar deberán recibir al Cienciano del Cusco en el Clásico del Sur por la fecha 12 del torno apertura de la Liga 1 Betson y que dicho sea paso se estaría confirmando un penoso rumor con respecto a este último encuentro ya que desde la semana pasada se venía voceando que el Cienciano podría estar viajando a la ciudad de Arequipa desde Cusco en bus cuando todos los demás equipos lo hacen en avión así lo estaría confirmando el comunicador Gustavo Adrián Zen. La Federación Peruana de Fútbol encargada del transporte de los clubes profesionales decidió que el Cienciano viaje en bus de Cusco a Arequipa siendo esto más peligroso y que tome más tiempo. ¿Por qué cambiarlo ahora? Esperemos que no tenga que ver con que Sergio Ludeña administrador del Cienciano sea oposición a Lozano. Como se recuerda en la asamblea de bases de la Federación realizada este lunes el Cienciano junto con Alianza Lima y Universitario Deportes fueron de los clubes que votaron en contra de las disposiciones de la Federación del Team Lozano y al parecer ser oposición a su monarquía le estaría perjudicando una movida asquerosa por parte de los encargados de manejar nuestro fútbol peruano. Y hablando de la Federación como se los avisamos en un vídeo anterior la organización del mundial sub 17 en nuestro país estaba en duda ya que las garantías por parte del gobierno central no se habrían dado sin embargo al parecer habría una pequeña luz al final del túnel y es que se pudo conocer en las últimas horas que habría habido una respuesta positiva así lo dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta. Extraoficialmente el gobierno daría hoy las garantías que solicita la FIFA para que se realice la copa del mundo sub 17 en el Perú esto tras las reuniones que se dieron en las últimas horas donde gente el gobierno mostró predisposición esto sería un primer paso importante aunque como se los explicamos también los estallos elegidos en Piura y Chiclayo no están en condiciones para albergar este evento deportivo que tendría que realizarse en el 2023 así que esperemos que tanto el gobierno central como los gobiernos regionales se pongan las pilas y podamos organizar un evento de la altura de un mundial juvenil porque incluso la propia federación peruana de fútbol está preparando a la selección de esta categoría con partidos amistosos en europa para poder ser un mejor anfitrón de lo que fuimos en el 2005 cuando también organizamos el mundial sub 17 y quedamos eliminados en la primera ronda ya sabes que si quieres estar enterado las últimas novedades de nuestro volumen nacional sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao si te gustó el vídeo chao